Señal de advertencia de las supernovas podría alertar sobre la explosión de estrellas, dicen los científicos. Además, que pueden haber hallado indicador de cuándo las estrellas gigantes están a punto de morir. Una concepción artística de la explosión de una supernova, la muerte de una estrella gigante, un nuevo descubrimiento en los últimos días sobre las estrellas supergigantes, puede haber dado a los científicos las pistas que necesitan para predecir cuándo estas estrellas se convertirán en supernovas, tras su colapso en una de las explosiones más grandes conocidas en el universo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. He aquí estas nuevas señales que encontramos en el espacio. Los científicos ya sabían que las estrellas supergigantes rojas que se acercan al final de sus vidas expulsan grandes cantidades de polvo y gas, conocido como material circunestelar o CSM, hacia la órbita alrededor de las estrellas en momentos previos a su explosión y muerte. Lo que no se sabía era si ese CSM salía disparado de la estrella durante un largo periodo antes de su muerte ardiente, o si era expulsado en una oleada grande y repentina justo antes de convertirse en supernova. Ahora, en un nuevo artículo aceptado por la publicación de Monthly Notices of Royal Astronomical Society y actualmente disponible en el servicio de preimpresión de artículos académicos ArcSyn, investigadores de la Universidad de Liverpool y la Universidad de Montpelier han demostrado que es lo último. Las estrellas moribundas deben expulsar CSM justo antes de su muerte, por lo que la aparición de ese material podría servir como una señal de advertencia temprana sobre su próximo fin. Sin importar cuál sea el mecanismo para generar este CSM, debe hacerlo en una escala de tiempo muy rápida, escriben los investigadores del artículo. Específicamente, la acumulación de CSM debe ocurrir en el plazo de un año desde el colapso del núcleo. Las supernovas nacidas del colapso del núcleo provienen de las estrellas 8 veces más masivas que el Sol o más grandes, que por lo general son supergigantes rojas como Betelgeus. Ubicada a unos 640 años luz de la Tierra en la constelación de Orión, Betelgeus es aproximadamente 11 veces más masiva que el Sol, y si estuviera en el centro de nuestro sistema solar, se extendería hasta la órbita de Júpiter. Todas las estrellas producen luz y energía al fusionar elementos más livianos en otros más pesados. Las estrellas como el Sol fusionan principalmente hidrógeno en helio, pero algunas estrellas, especialmente las muy grandes, pueden seguir fusionando elementos más pesados como el oxígeno y el silicio, hasta que eventualmente haya fusionado casi todo su combustible en hierro. Incluso en el tremendo calor y la presión disponibles en el corazón de una estrella supergigante roja, el hierro no puede fusionarse en elementos más pesados, y cuando los fuegos termonucleares de la estrella se atenúan, ya no puede expulsar la materia con la fuerza suficiente para vencer su propia gravedad. La estrella colapsa en sí misma, desencadenando una explosión de supernova masiva. Los investigadores observaron las fotos de antes y después de la formación de cierto tipo de supernova, el tipo LLP, que permanece brillante en el cielo por más tiempo que otras explosiones similares. Lo que encontraron en todos sus ejemplos fue una gran cantidad de CSM presentes antes de la supernova, pero no vieron una atenuación significativa de las estrellas con años de anticipación, lo que descarta la posibilidad de que el CSM se hubiera acumulado durante un periodo de tiempo más largo. Eso significa que al menos para las supergigantes rojas como Betelgeuse, una gran acumulación de CSM podría ser señal de advertencia de que se avecina un cataclismo. Muchos astrónomos alrededor del mundo, ya sea profesionales, experimentados o amateurs, están observando los cielos esperando una oportunidad única en la vida. Sospechan que Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes que se ve desde la Tierra, podría estar a punto de convertirse en supernova, mucho más pronto de lo esperado. El lenguaje común y corriente podría explotar pronto. Aunque los astrónomos ya saben que Betelgeuse eventualmente explotará, hechos recientes han provocado mucha especulación. ¿Por qué se cree que explotará? Betelgeuse ya está calificada como una estrella condenada a morir, pero la pregunta es cuándo ocurrirá su muerte. La estrella tiene solo entre 8 y 10 millones de años, comparada con nuestro Sol que tiene 4.500 millones de años, pero está agotando el combustible de su núcleo a un ritmo extremadamente rápido. Es una estrella brillante del tipo supergigante roja, cuyo tamaño se ha expandido sustancialmente. La imagen de 2017 tomada por el telescopio del Observatorio ALMA en Chile, es la foto de más alta resolución de Betelgeuse que se tiene hasta ahora. Betelgeuse también es una estrella pulsante masiva, lo que significa que se expande y se contrae. Esta vecina tiene un diámetro cuyo tamaño puede variar y ser entre 550 y 920 veces más grande que el Sol. Es lo que conocemos como un candidato para convertirse en supernova. Le explica a la BBC Daniel Brown, profesor de astronomía de la Universidad de Nottingham Trent en Inglaterra. Los modelos actuales sugieren que esto podría ocurrir en cualquier momento en calendarios astronómicos, pero eso significa dentro de los próximos 100.000 años, agrega Brown. ¿No será una supernova pronto? Bueno, en los últimos meses, los astrónomos han notado que Betelgeuse ha disminuido sustancialmente su luminosidad. Investigadores de la Universidad de Villanova, en Estados Unidos, señalaron en diciembre que la estrella había alcanzado su nivel de menor brillo en 50 años de observaciones. La acentuada pérdida de luminosidad condujo a especulación de que la gigante roja puede estar a punto de explotar. Algunos científicos tienen la teoría de que una pérdida drástica de luminosidad puede ser un indicio de que una estrella está a punto de morir. A medida que las estrellas masivas se acercan al final de sus vidas, experimentan una pérdida insana y violenta de masa, escribió en Twitter Saringian Nains, astrónoma de la Universidad de California que estudia a Betelgeuse. En teoría, todo el polvo expulsado podría cubrir y oscurecer a la estrella casi moribunda, provocando que se desaparezca de nuestra perspectiva junto antes de convertirse en supernova. Sin embargo, los científicos también saben bien que Betelgeuse es una estrella variante. Es un tipo de estrella cuya luminosidad cambia cuando se ve desde la Tierra, como lo explica a la BBC Emily Borsen, astrofísica de la Universidad de Charles. No hay nada que sugiera una inminente explosión de Betelgeuse. Dicho eso, nunca hemos tenido la oportunidad de observar de cerca el proceso que conduce a una supernova, así que siempre existe la posibilidad de que una explosión súbita ocurra. ¿Qué ocurre en una explosión? Una supernova es una explosión poderosa y luminosa que libera una enorme cantidad de energía. No pasaría inadvertida, especialmente estando tan cerca de la Tierra. En una cuestión de días, Betelgeuse se volvería tan brillante como la luna llena, dice Brown. Incluso sería visible durante el día. Este efecto podría durar meses. ¿Estamos en peligro? Las supernovas son destructivas a una escala enorme. Si nuestro sol explotara, por ejemplo, los astrónomos dicen que todo el sistema solar sería destruido. Previas explosiones estelares han sido asociadas con incrementos en la temperatura de la Tierra y tienen potencial de dañar nuestra capa de ozono y dejar aún más expuesta la dañina radiación solar y cósmica. La buena noticia es que nuestro sol es demasiado pequeño para explotar como Betelgeuse, aunque se predice que se expandirá y devorará Mercurio, Venus y la Tierra en unos 2.000 millones de años. Lo más importante es que Betelgeuse está en lo que la ciencia considera una distancia segura desde la Tierra. Cualquier cosa a menos de 50 años luz podría ser un problema. Ese no es el caso de Betelgeuse. La estrella está localizada en la constelación Orión, a casi 700 años luz de la Tierra. Además, un estudio publicado en 2016 en la revista Astrophysical calcula que tomaría unos 6 millones de años para que la onda sísmica y los escombros llegaran al sistema solar. ¿Realmente es Betelgeuse tan especial? Una supernova en nuestra galaxia, Vía Láctea, es un evento raro y el último que se observó fue en 1604. Ocurrió hace 13.000 años luz de distancia, 20 veces más lejos que Betelgeuse. Se conoció como la supernova de Kepler, después de que fue documentada por el astrónomo alemán Johannes Kepler. El evento más reciente que pudo ser visto a simple vista fue en 1987, que fue observado en la galaxia vecina de la Gran Nube, a 168.000 años luz de distancia. A pesar de la enorme distancia, fue la supernova más cercana que ha sido observada desde la de Kepler. Betelgeuse nos está ofreciendo una oportunidad de observar el proceso evolutivo en la muerte de una estrella y entender más sobre el universo, explica Emily Borsen. Si explotara ahora, sería una pesadilla para todos los astrónomos en términos de trabajo, ya que tendríamos que repensar todo lo que sabemos sobre las estrellas. Pero también sería un evento fascinante. ¿Por qué es tan difícil saber cuándo será una supernova? Aunque la muerte de estrellas ha sido documentada y observada en varios puntos de la historia, el proceso nunca ha sido seguido de cerca, hasta Betelgeuse. Aunque los 700 años luzes que esperan a Betelgeuse es una distancia enorme en términos astronómicos, esto hace que la estrella sea vecina de la Vía Láctea. Por eso, una supernova de Betelgeuse ofrecería a la ciencia una oportunidad única para estudiar el fenómeno de cerca y de forma personal, y también sería un magnífico espectáculo para los astrónomos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete, y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.